Un préstamo de 1.5 millones de dólares que el ex ministro de defensa realizó en el 2018 al ISFA para pagar salarios fue catalogado por la corte de cuentas como ilegal, pero el ex ministro de defensa David Munguía Payés dijo en una carta que envió a la corte de cuentas que el actual ministro de hacienda conocía de ese préstamo situación que fue negada por el ahora titular de esa cartera de estado. Yo no he autorizado nada, es decir, no he autorizado nada, ningún movimiento, digamos, en el ramo de defensa no me compete a mí autorizar nada y no tengo conocimiento real sobre el informe de la corte de cuentas o sea, me consulta dos temas, el primero es mi posición, no tengo conocimiento del informe y este ministro de hacienda no tiene, no ha autorizado nada. En otro tema, el ministro de hacienda aseguró que ya están realizando un estudio profundo de las propuestas de reformas de pensiones, pero tiene claro que la idea es aumentar las cuotas a los beneficiarios Como gobierno esperamos presentar con el gabinete económico una propuesta que rinda, digamos, con la calidad de vida de la población, que mejore, que tenga una mejor pensión que es lo básico que queremos buscar y que para eso requerimos de muchos instrumentos financieros pero mucha tranquilidad para la población sobre este tema. También dijo que han solicitado una nueva evaluación a las calificadoras de riesgo para tener una mejor calificación como país Nosotros el 23 de diciembre mandamos notas a las calificadoras de riesgo donde les estamos solicitando una nueva evaluación, una nueva revisión de riesgo país porque estamos seguros que podemos cambiar la perspectiva de este país y en ese sentido les hemos pedido que adelanten a las tres calificadoras de riesgo su evaluación y esperamos que vengan en los próximos 10 meses. También se mostró optimista por las proyecciones de crecimiento para este año ya que según él son muy buenas y se espera que haya mayor inversión en el país lo que podría generar cifras positivas. William Aguilar, Telenoticia 21